Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que me mate Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y eres joven pa' la sepultura